Buenas noches Cracks, bienvenidos a esta edición de lunes, aquí en la pantalla de Canal 3 Artigas Televisión compartiendo la primera edición de la semana con todo lo que fue la actividad deportiva aquí en la ciudad de Artigas con todo lo que fue también el periodo de pases, que hay una cosa que vamos a aclarar, no es que el periodo de pases arrancó, el periodo de pases es todo el año pero bueno, tenemos a la gente de la Liga del Fútbol de Artigas para charlar con nosotros, para contarnos lo que está sucediendo en la Casa del Fútbol de Artigas y lo que va a suceder, lo que tienen planificados los campeonatos y todas las actividades para este año y por supuesto también para con la selección abriendo ya la pantalla de nuestro programa de hoy, saludamos primero que nada a nuestro panelista Omar Fonseca buenas noches, el gusto de tenerte nuevamente con nosotros Hola, buenas noches, buenas noches a la audiencia también, al invitado, un placer, un gusto estar una vez más compartiendo la mesa contigo Colo y hablando de lo que nos gusta que es el deporte Excelente, y saludamos por supuesto también a Daniel Suárez que viene a compartir con nosotros la información por parte de lo que es la Liga del Fútbol de Artigas es el secretario del Consejo Ejecutivo, Daniel gracias por hacer un tiempo también, sabemos que se está reuniendo en estos momentos la Divisional A y que bueno, arranca la semana y arranca la actividad también y las actividades hacia la Casa del Fútbol Buenas noches a ti, al profe, bueno y a la audiencia, sí, hoy comienzan las reuniones, vamos a decir que la Divisional A, la que comienza los días El martes se reúne la B, el viernes con las juveniles y el jueves con los consejos juveniles femeninos Bien, perfecto, ahí está toda la actividad de lunes a jueves, por supuesto que el viernes siempre queda alguna cosita que otra para detallar El colegio de árbitro, el colegio de árbitro, para la destinación de los árbitros para el fin de semana Bien, bien, perfecto, vamos a hablar por el final, en esta ocasión nos vamos a arrepiar por el principio la final de temporada, la selección, el balance, ¿ya se juntaron para analizar, para hablarlo Daniel o todavía eso es tan debe? Ya, justamente el día viernes pasado tuvimos una reunión muy amena con el cuerpo técnico que estuvo trabajando en este periodo la cual nos entregó también un plan de trabajo de la cual ellos lo hicieron y la cual queda para que todos aquellos que quieran saber y también algunas observaciones para futuros, algunos mejoramientos que se pueden hacerle a los jugadores y también al trabajo del cuerpo técnico a nivel de selección Perfecto, eso lo recibió la mesa ejecutiva Sí, sí, justamente Estamos hablando de Pirulo Martínez y su equipo, ¿no? Juntamente con Gonzalo Pariagua, Barreneche, también Paul Jerez y bueno, esos cuatro que estuvieron junto con nosotros el día viernes pasado Bien, voy a preguntar esto, eso fue una presentación de ellos para con ustedes, una devolución, un agradecimiento ¿Se habló algo de seguir, de proceso o se va a esperar para dar una respuesta? Verá, ahora la semana que viene, el 18, se hace una asamblea ordinaria anual que la que se hace todos los años donde ahí se lee la memoria, se aprueba el balance y bueno, y en esta vez tenemos que también designar la comisión electoral la cual va a ser el llamado, porque para nosotros termina nuestro mandato y bueno, ahí se va a conformar nuevamente un nuevo ejecutivo nosotros pretendemos ser releto ser releto siempre y cuando dependemos de los clubes, son 23 clubes los que votan si en caso de nosotros ser releto, creo que así como lo venimos haciendo a nivel de juveniles un seguimiento con los técnicos donde dio los resultados que dio tres campeonatos, sub-14, sub-15, sub-17 a nivel nacional a nivel de las sub-18, hicimos campeón de... De Líder Norte Bueno, quedamos en este camino, pues está, son cosas de fútbol Bueno, pretenderíamos siempre y cuando vuelvamos a estar en el ejecutivo pretenderíamos empezar con las mayores, algo que lo hacen a nivel de otras selecciones que son las que están llegando casi siempre peleando el título y bueno, y creo que eso, pero eso digo, eso pretenderíamos porque eso dependemos de si somos electos o no Bien, antes de ir contigo, Omar, ¿se sabe si se va a presentar alguien más, Daniel, para hacer parte de eso? No, 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 hasta el momento no tenemos conocimiento, pero eso a veces lo arman y nos digo sinceramente, no te voy a decir si... Si hay o no En principio dijeron que sí, pero después dijeron que no, y bueno, pero tampoco así Dependemos de que el Consejo Electoral llame a presentación de listas, quizás a veces sí o a veces no Lo bueno que sí, que de no haber nadie, ustedes quieren seguir, ¿no? Nosotros igual, de alguna manera, vamos igual a ir a la elección, digo, porque si hay dos o tres listas, igual es porcentual Es decir, bueno, pretendemos seguir haciendo el trabajo que quizás no nos dio el tiempo de poder cumplirlo Es decir, cumplimos parte que fue con la juvenil, que fueron logros grandísimos Que eso va a ser muy importante, porque mirá que hoy, si te pones a mirar, llegar a ser un... Nosotros fuimos muy bien vistos por todo el interior de que las selecciones juveniles llegaban a un gran nivel La prueba está que la mayoría de los jugadores se fueron todos y todos están jugando en primera Es que esta selección, para la que te cuentes, no llegó a más porque 4 o 5 jugadores no estaban del año pasado Sí, justamente, y ya están rayando a alto nivel el nivel de sus categorías Creo que eso es muy importante para el fútbol artiguense Y bueno, también tenemos la parte de solucionar el tema del complejo juvenil Que es un complejo que nos ha dado bastante problema porque se ha manejado de otras maneras Bueno, pretendemos una vez por todas, ahora sí, hincar los dientes, vamos a decir Porque si esto viene es la AUF con el Comodacto Pero nosotros prácticamente estábamos afuera de esto Bueno, ahora queremos llegar Y bueno, y seguir en el trabajo que veníamos haciendo Hicimos algunas mejoras a nivel en la Liga Para el mejor trabajo de la gerencia y también para los clubes que así se reúnen Bueno, ir buscando mejoramientos en fin del mejor trabajo de todos los clubes y el deporte Perfecto, Mar, algo para aportar Creo que si siguen, ya estarían cambiando algo que sería la designación Para trabajar con la selección en primera división Pretendemos hacer lo que hemos hecho en juvenil Y si nos ha dado un gran resultado, bueno, pretendemos a nivel mayor Pues sabemos que a veces dice, es decir Llegás, pero siempre son los mismos Bueno, pero son los mismos porque han hecho un gran trabajo Salto, Paisandú, han hecho un gran trabajo Y una de las cosas que a veces uno dice Y bien, no nos vamos a meter a la parte técnica Sino a nuestra parte de la directriz Pero yo creo que también el no tener algunos clubes jugando a nivel de off-field En los campeonatos de clubes y off-field Yo creo que eso vos pagás mucho Y por la prueba está que en Salto hay 6 o 7 clubes que están en la Copa de Off-field Paisandú también lo mismo Y bueno, y esas son las selecciones que siempre llegan Y cuando vos venís con una base Me parece a mí que es algo muy importante Porque los jugadores ya vienen en un trabajo bastante seguido Y exigido porque los campeonatos de clubes son exigidos La competitividad, es eso que se llama Claro, y algo bastante complicado Y por eso están tratando de mantener un trabajo Y continuar Y los tiempos, ¿no? Que a veces son muy diferentes los que vivimos acá en nuestra ciudad Que hace un montón de años que se trata de cambiar Parece fácil, pero sin duda que si no se ha cambiado Porque no dan los tiempos Y cuando vemos ya, ya estábamos arriba Y van pasando los meses Y se pensaba que este año iba a todo poder comenzar un poquito antes Pero ya estamos en abril Sí, sí, sí Y todo un poquito No, y acá es el tema económico Que quieran o quieran Nosotros somos una liga Que estamos muy lejos de todo Es decir, movernos a nosotros Lo más cerca son 200 kilómetros O a Salto o hasta Cuarepo Son 200 kilómetros Y ahí está El tema nuestro es Hasta conseguir Sparring para las elecciones Es complicado Exacto, ¿no? Amistoso Lo que decía de los clubes La mayoría de estos clubes de Salto De Paisandú De San José Los jugadores cobran Por supuesto En los clubes Acá la realidad está clara Que hay dos o tres clubes que pagan O que más o menos pueden Pirata mismo Es un equipo que va a la Copa Y todos saben Y Pirata lo hace Una mola por la camisa Claro, que los jugadores en sí No van a cobrar si van a Pirata Y Pirata ha hecho un esfuerzo enorme En contrataciones Y muchos jugadores incluso Quisieron estar en Pirata Por eso van a ser parte Que es el que nos estaría representando En Copa del Club Y no sé ¿No se habían dicho algo De San Eugenio Que podría ir a la B? No, lo puede Todavía no han llamado A inscripción Para la Serie B En este caso Pirata está jugando Para ir a la A Exactamente Y si pierde Jugaría a la B Le da lugar A la Serie B Posteriormente Hay un llamado Para alguna inscripción más Posiblemente quizás También si hay algún llamado Quizás algún club de Artigas ¿Hasta cuándo pueden inscribirse? De acá No, esto lo pica vos Ah, pero digo El seguimiento es campeón Vicecampeón Y si no va Va yendo para atrás Hasta el tercero Hasta el cuarto Hasta el cuarto Y si el cuarto no acepta No habría Excepto Excepto que esté cumpliendo años Y sea por invitación Ah, bien Como Uruguay, ¿no? El equipo que cumple cien años Va a ir invitado a la Copa de Clubesco Que está en cruzado de Clubesco Yo lo quería contar Que él jugó la Copa Representando a Uruguay Yo fui Cuando Uruguay Cuando cumplió cien años Exacto Lo puede hacer en cualquier categoría Puede estar un cuadro En la B o en la C Y la invitación por los cien años Puede participar ¿Y ese va a la B o a la A? Sería a la B Ah, iría a la B La A ya está instrumentada La A son los curadores Que quedaron Como es con ascenso y descenso Ya están incluyendo Los campeones de este año De cada departamento Vamos a decir Claro Como un pirata, ¿no? Exactamente Que es el campeón Con un equipo de Bella Unión Y el campeón y viera a O sea, el ganador de ese duelo Va a la A Y el que no participa en la B Exactamente Que en la B Puedes decir que no va Pero la A tenés que ir Exactamente Antes se manejaba así Bueno, Daniel Tocamos el tema de la selección Que para mí, repito No fue un desastre la campaña Porque la selección El año anterior No había hecho puntos Y hasta En los últimos dos partidos Me atrevería a decir yo Había una cuota de esperanza Vos decías hoy A veces no se dan los resultados No es porque jugás mal O porque no tenés un esquema de juego O porque la liga no trabaja bien O sea, los partidos se ganan En la cancha Con los jugadores Y haciendo más goles que el otro O un gol más que el otro A mí me parece que siempre Se espera un poquito más igual ¿No? Entonces, te gusta el fútbol Vienen las... No, nosotros Los periodistas se esperan Esperas un poquito más Porque a veces pensás que tenés Otra calidad de jugadores Pero después también Los rivales juegan Los poderíos de otras selecciones También que es Y el que va todos los días Al estadio Y el que conoce nuestra realidad Sabe que tal vez estamos No en calidad de jugadores Pero a veces Otras divas Es otra la realidad Como el poderío económico Y los tiempos, ¿no, Daniel? Los tiempos también Y los tiempos Y también los sorteos Cuando sorteas también A veces el fútbol O es bueno O es malo ¿A nosotros no tocó Solo capitales este año, por ejemplo? Sí, no, no Es que en esta confederación Que participamos Son las cinco capitales Habría que ver también Son cinco capitales Que a nivel de De fútbol de office Tienen la mayoría de títulos Empezando Tacuarembó Siguiendo con Paisandú Salto, Rivera Bueno, nosotros Que somos el menos Que tenemos un campeonato solo Que estamos prestas Cumplir 14 años Ahora el 17 de abril Qué bueno Una semana más Para ver si se presenta alguien o no Si ustedes van Si ustedes se presentan Y no hay nadie Van a tener que quedar Sí, sí, sí Nosotros de cualquier manera Si dicen que no Van a tener que agarrar Los clubes van a tener que agarrar Nosotros igual De cualquier manera Vamos a participar Puede haber una O puede haber otra dos Como es porcentual Al menos pretendemos Quedar alguien Para seguir ayudando Al que venga O si somos nosotros Buscar mejorar Un poco más En la parte futbolística A nivel de mayores Para Una para que Demostrar Que si bien Hay gente Hay jugadores Y bueno Creo que sería también El momento ideal De Artigas Estar peleando Un título A nivel nacional Hay algo que se habla mucho Daniel Que lo hablamos nosotros Que lo hablo yo Me hago responsable Del tema De la realidad Por supuesto De la selección De la realidad De la liga del fútbol De los jugadores Que van a la selección Por el tema económico Esa realidad Que seguramente A ustedes les llega Sí Sabemos Nosotros también Es decir Somos Totalmente de acuerdo De que Hasta donde podemos llegar Como ejecutivo Brindarle al jugador Y ofrecerle Lo que le podemos dar Es decir Se le daba Una cierta cantidad Por ganado Partido empatado Y si para aquí Bueno está Lamentablemente No viene En otros años Fue al revés Fue por presentación Y bueno Nosotros vamos A veces También dependemos De la recaudación Y si la recaudación No es fuerte Es decir Nosotros Hoy tenemos Un sponsor Que gracias a Dios Lo tenemos Y no lo podemos Sigue castigando Porque así Viene el termón Y castigado Que es la intendencia También Comafa Ahora Apareció Gremera Normédica Hay empresas Que todavía Siguen colaborando Y eso Tenemos que tener Una gran gratitud Con toda esa gente Porque gracias a eso Uno puede afrontar Porque no solo El jugador Vestimenta Viaje Comida Todo esto Y a veces Los ónimos también Dependemos también De empresas Que tengan ónimos Y que quieran Si bien Hay una colaboración De óbvio Pero no es en el momento La colaboración Es decir Vos pagás Y después Te van a Redisivir la plata Pero En el momento Lo tenés que tener Vos para pagarle ¿Tenés algo Para aportar? No, estaba pensando Lo que estaba diciendo ¿Sabes por qué? Porque quería hablar de esto De esa plata que entra ¿Cómo se maneja la línea Para que quede el fondo Para la selección? Esa plata Que usted hablaba De esas empresas ¿Vienen a raíz De lo que es el campeonato De la A y de la B O únicamente se suman A la selección? El ejecutivo Se mueve De cierta cantidad De plata Es lo que Ofi aporta De las De las cuotas Que le cobramos A los clubes Mensualmente Que es un aporte Que se le hace Que ahí tenemos Que pagar La gerencia Los gastos De teléfono De papelería Y si no salimos A golpear puertas Y hacer algunas rifas Lamentablemente Es complicado La participación Lo que sí pretendemos Pretendemos también En la asamblea Es proponer Una vez más Un fondo Selección Que sería Un aporte De un Un 10% O un 5% De tanto De los partidos Que realiza la A Como también realiza la B Con ese fin Destinado Al fondo de selección Para que al menos Cuando vas preparándote Y puedas afrontar Los campeonatos Sin estar Con Un río de atrás Porque a veces No te llega Y vos tenés que cumplir Exacto Yo siempre dije una cosa ¿No Daniel? Y aprovecho la oportunidad Para mencionarte Y para consultarte ¿Tiene posibilidades La Liga de Fútbol de Artigas El Ejecutivo El Consejo Para realizar actividades Por ejemplo Decía yo Y después Pensaba y decía Capaz que digo Un disparate Pero porque yo me voy A lo que son los clubes Para la Copa A lo que son los clubes Para el ámbito local Que ustedes Hagan beneficios Durante el año Por ejemplo Una cena show Se me ocurre Para que También de una manera u otra Vaya una parte De ese beneficio Al fondo de la selección Es lo que sería Lo ideal Es decir Nosotros tendríamos Que empezar a buscar Otras madres Así que no Lo que pasa Que a veces Los tiempos Son complicados Y depende También mucho De los clubes Porque si Salís a Trabajar solamente Como ejecutivo Si no tienes El apoyo De los clubes Es complicadísimo Algunos clubes Te acompañan Otros que se quedan En los de ellos Bueno Tampoco tienen la obligación Pero no obstante Es complicado El tema económico En ese sentido Y es lo que buscamos Hemos visto Que en las demás Ligas Existe el fondo De selección Acá en un principio Cuando se formó El ejecutivo Allá por el año 2000 Se formó Con un Pequeño fondo De selección Posteriormente Los mismos clubes Los fueron sacando Que eran las estáticas Y después fueron sacando Los porcentajes Bueno Son ellos los dos Entonces A veces también Llega un momento Que el ejecutivo Se encuentra Con los brazos atados Porque no tenés Otro recurso Y este año Se va a plantear nuevamente Lo vamos a plantear Y a ver si tenemos La colaboración De todos los clubes Que apoyen Y voten Y bueno Sería Al menos Para que vos tengas Un fondo Para comenzar Ya sea Buscando Sparring Para una selección Que a veces Ya trabajas con un fondo Y no arrancas de cero Exactamente Ese idea me parece genial Eso va De cuando arranque El campeonato O eso sale De la cuota Que no corresponde a la negra Sería a nivel De los campeonatos Capaz que lo vemos De eso Hay que instrumentarlo Una vez que Se haga este efectivo Todos los gastos Que tenga La divisional Por fecha Bueno Lo que le quede De ganancia Un porcentaje No lo vamos a decir Podría ser un 5 Un 10 Pero eso lo va a definir La asamblea de club Del año pasado Del año pasado ¿Quedó algo en caja? Que fue la iluminación Del estadio Algo que Que esto también Va a traer A la divisional Tanto la A Como la B Poder fijar Sus partidos Mediado de semana En el caso Va a girar Un montón El campeonato ¿No? Y por supuesto Fíjate que Tenés a un club Participando en la copa Y ojalá Que el Pirata Se le vaya lejos Es decir Si juega A fin de semana Porque los partidos Son los fines de semana Bueno A mitad de semana Lo puedes usar Porque tenés iluminación Para jugar Los partidos Que le correspondan Y para los complementos De fecha Que siempre Sueve domingo Jueve domingo Puma Miércoles Se completa la fecha Por supuesto Que fue Al menos Fue un trabajo También de este ejecutivo Es decir Ir golpear puertas Si bien La interencia Es la que Bocó Una cierta cantidad De plata Y no fue poca Que fueron más De 70 mil dólares Creo que eso Le hace un gran Una gran Beneficio al fútbol Por supuesto Terminó la parte normal Digamos De lo que es El periodo de pase Porque hay que aclarar Que la actividad sigue El jugador firma Tiene 120 días Puede firmar de nuevo Lo que cambia La cuota Cuando 100 pesos valían Y ahora va a costar 800 Claro Es decir El reglamento Yo que establece Que a los 120 días El jugador puede pedir pase Lo que está establecido Es que Nuestros reglamentos Tienen establecido Un periodo de pase Que eran los tres últimos días Del mes de marzo Como en la asamblea Se llevó A posterior De la semana Que dimos Que fueran 3, 4 y 5 De abril No obstante eso Tiene un precio Y a posterior Se le duplica El periodo de pase Pasa a 0,800 pesos Pero no obstante esto Si la divisional A Y la divisional B Al comenzar su campeonato Hacer su reglamento De campeonato Proponen O fijan De que Durante el campeonato La A O mediante el campeonato La B Dure No se podrán hacer pase Una vez que Los clubes Lo aprueben Con la firma De los clubes Se lo pasa El ejecutivo El ejecutivo Eleva a OFI Ingresa en el sistema A COMET Y OFI Va a respetar Lo aprobado Por la divisional Tanto A Como B Así lo hacen En todas las otras ligas No obstante Podrán hacer pase Pero no quedan Habilitados Hasta que finalice El campeonato Tanto de la A Siempre y cuando Digo Siempre y cuando Las divisionales Tanto la A O la B Lo propongan En su reglamento Y esto fue Consultado Ante OFI Y durante A varias ligas Porque nosotros También tenemos Reuniones Con federaciones Y cada Cada liga Fija su forma De periodo de pase Salto Termino el periodo de pase Y hasta que no termine El campeonato No se ingresa Ningún pase Excepto cuando llegan A una liguilla Para aclararme Daniel ¿Cuánto valió El pase En este periodo? 400 pesos No, te pregunto Porque te entendí Muy bien Pero se andaba Escuchando una cosa Y clarito Es el mismo costo Que venía siendo El campeonato Pero el que lo hacía En el periodo Que estaba A partir No es que A partir de hoy A partir de hoy Pasa a ser 800 pesos Y luego La polémica Que surgió Con lo que aclaraste recién Que una cosa Es un pensamiento personal Otra cosa Es lo que Un reglamento Que pensaba Que me parecía a mí Que era un disparate Lo que pasó El año pasado Y muchas personas Decían No, fue el ejecutivo No, ese reglamento De OPE Y ahora fue bien Y lo aclarás bien Que después Los clubes Son los que Exactamente Los dueños Claro Si no No instrumentás Nada en el reglamento De que has librado A lo que establece OPE Y todo club Se ampara Lo que quiere Ahora Por eso decían Las divisionales Tanto la A O la B En una vez Arman su campeonato Su reglamento interno Instrumenten Si lo quieren Pretenden hacer así Lo instrumenten Certifican los clubes Con su firma Elevan al ejecutivo El ejecutivo Lo envía a OPE E ingresa al sistema Comet Y una vez ahí Hasta que No finalice el campeonato OPE va a respetar Así que de OPE Vienen esos 120 días Y de Eso sería así De la A o la B Pueden establecer Que no van a entrar En ese cambio De periodo de pase O lo que eso reciba Eso no tenía claro Y es válido Aclarar O sea que Lo de 120 días Se está corriendo Hasta que los clubes Decían que no Tenga validez Yo voy a ser sincero El año pasado Entendí totalmente Al revés Pensé Que era algo interno De la ciudad de Artigas De la liga El fútbol de Artigas Y me empecé Hice enojo también Pensando que era Que no Y no era así Que un reglamento interno La misma gente de OPE Disculpa Porque La misma gente de OPE Se ría Y dice Ustedes no instrumentaron A nivel de divisionales Un reglamento Algo de ese dictado Pasaste en lo que dice Esta de OPE Claro OPE mandó y acataron Y ya está Nadie puso otra propuesta No Esto ya está establecido En el reglamento de OPE Lo que pasa Que si vos no Lo haces tú campeonato Lo instrumentas Tu forma de Porque no vas a violar Ningún El artículo de OPE Haces tú reglamento Yo creí Que la liga No tenía la potestad De hacer un reglamento Porque en un momento Lo manifesté Como la liga permitió Pero claro No fue la liga Lo permitió Fueron los clubes O sea Los clubes Tienen la potestad De decir Acá damos Es que tampoco No teníamos En qué decir No mirá que vos Porque no estaba Nada escrito Si vos no se establezca En tu campeonato Y eso Lo consultamos En el congreso Lo consultamos Y yo le decía Ustedes son los que Tienen que instrumentar Es una cosa Que seguramente Lo haces pasar Nadie Por supuesto Que sí Pienso que sí Porque creo que Si no se va a poner Fíjate que También me parece a mí Que también Hasta hace un manes A los clubes A los jugadores Pues si vos sos de un club Y jugás Todo el campeonato Cuando llegas A definir el campeonato Te sacan Y te traen Al jugador Porque Te juega mejor Que vos Sobrete también Al jugador Hay muchos jugadores Que les va a doler Eso Y les dolió Quedó más claro Porque terminó después En la B En las finales En las semifinales O sea que Fue para mí Un abuso total Porque yo También otra de las cosas Que decía Por ahí libera Dos o tres pases Por club No una barbaridad De diez De once Doce Pase O Un club Que prácticamente Se lo pararon Te Eso Eso Fue un error De los clubes Es decir Y de Instrumental En sus campeonatos Pasados siempre Otra cosa Que Me suena interesante Y lo vamos a dejar Para otra etapa Que tengamos también A ustedes por acá De El consejo Juvenil Perdón El complejo Que la liga De fútbol No tocaba Ningún pito ahí No No toco Porque esto fue Un llamado A presentación De obra De parte De Auff Fue el que hizo El llamado Se presentó Una empresa Ganó Y bueno Y ahí La licitación Era con la empresa Si la plata Venía a la empresa Vamos a dejar bien claro La plata nunca cruzó Por la liga Se manejaban ciertas cantidades Pueden ser Que Ya se han dicho 70 Los 90 Nosotros Escuchamos También Nosotros no veíamos La plata Es decir El que contrató A la empresa Fue la selección De Uruguay de fútbol Y era La selección de Uruguay de fútbol Que tenía Dicen que Más allá de eso La intendencia Iría a colaborar Con el anivelado Del campo de juego Bueno Aparentemente Dos o tres veces Porque nosotros pedíamos Las máquinas iban No eran las máquinas adecuadas Otra que se rompió Es decir No es Supuestamente La máquina Que tiene las intendencias El que tiene la intendencia Pero la maquinaria Que se refiere No hay acá Exactamente Tendría que ser una empresa Bueno Se solicitó a la empresa Más o menos un cálculo Y se hizo Una solicitud A parte del ejecutivo Sí Hicimos A Osven Un pedido De fideicomiso Para ver Porque esa empresa Sí tiene esa máquina Bueno Hasta ahora Ya estamos esperando Pero la OFI Hace poco tiempo También comenzó A trabajar Y quizás Tengamos resultados Y ahí sería Y no de lo contrario Vamos a seguir trabajando Pero para que tengamos Una cancha Para ir cerrando Daniel Se había dicho Que OFI Y la AUF No iban a mandar Más plata Y que eso No se iba a realizar Que esa obra No se iba a terminar Nosotros hicimos Nosotros hicimos Más de cuatro o cinco Consultas Enviamos carta A la Asociación Uruguaya De fútbol Hasta ahora No hemos recibido Contestación ninguna Con respecto A decir Más te digo Si vos me preguntás Cómo es el complejo Te digo Porque escuché De otras personas Que son Era una cancha Posteriormente Van a ser dos canchas Que van a ser Unos pequeños Alojamientos Perdón De estuarios Pero eso Eso es lo que Escucho Realmente No tenemos Ni siquiera Un croque De decir Mirá Es así Son todos comentarios Bueno Esperemos que Podamos trabajar Mejor Siempre y cuando Queremos Al frente Del Instituto Perfecto Bueno Agradecemos Tu tiempo Le mandamos un saludo A Leo Que estaba Envuelta Con el papá Que no pudo venir Que siempre Tiene nuestro llamado Y bueno Como siempre A las órdenes De Daniel En algún momento Decimos una cosa Pero siempre va en pro De querer Ayudar De querer Que esto salga adelante Que esto progrese Nosotros pensamos mucho Y capaz que también ahí A veces está La controversia Pensamos más En el jugador Nos ponemos del lado Del jugador Y por eso quizás Que a veces queremos Que las cosas se resuelvan Ya o la hacemos fácil Porque es la realidad La hacemos fácil Ah ¿Por qué no le dan 4 mil pesos A los jugadores? Y no es así Porque lo acaba Decir Daniel O sea Es un conjunto De cosas Me gustaría Y estoy en las órdenes Para que la liga Durante el año Si pudiera trabajar Un poco más Para la liga Y me refería A temas de hacer Eventos Exacto Hacer un evento Cada una vez por mes Regalar una camiseta Con la selección Con la selección Con las entradas Cosas que la gente Interactúe con la liga Y colabore Pues estoy seguro Que la gente También va a querer Colaborar Como no Y siempre Todos los aportes Son siempre bien recibidos Te agradezco A ustedes Intermente Y bueno Estamos a las órdenes Siempre Incluidos en el fútbol Gracias Está contento también Por el barrio ¿No? Por supuesto Vamos a una pausa cortita Queridos amigos Estamos hablando Y actualizando Todo lo que pasó Lo que sucede Lo que va a pasar En la casa del fútbol Allí en la liga de fútbol Artigas Que en este momento Se está reuniendo Seguramente Daniel También se va a tener Que ir corriendo para allá Por eso agradecemos El tiempo que hizo Para estar con nosotros Vamos a una pausa cortita Y hay mucho más Mucho más Para compartir aquí En la pantalla de Canal 3 ¡Gracias!